Mi guitarra ahora va Esta canción Ahora el sonido ya se va Y cuando sientes que no va Las afinas de una en una Y una caricia bastará Y te preguntas por qué será Esta canción aún me alborota Ahora ya cuando te veo tan sincera Pienso que esa es la voz que tú me das Ahora ya siento la mar de toda mi tierra Ahora ya, ahora ya Y mi guitarra siempre va Que sola no la puedo dejar El viento lejos se la lleva Ahora mi voz ya la he afinado Como al principio he regresado Pues la verdad no es solo una Este sonido que sale ya Ahora ya siento lo que me da Ahora mi canto la consuela Bonitas letras para cantar Tu guitarra lo sentirá Vuelto a mí esta canción Ahora ya cuando te siento tan sincera Pienso que esa es la voz que tú me das Ahora ya siento la sal de toda mi tierra Ahora ya, ahora ya Cuando siento que todo el mundo balla una música Que dal profondo arriba e ispira una danza unita Segue el tiempo rimanendo libera Segue el tiempo rimanendo libera Ahora ya Ahora ya cuando te siento tan sincera Pienso que esa es la voz que tú me das Ahora ya siento la sal de toda mi tierra Ahora ya, ahora ya Ya, 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 ya La sal de toda mi tierra La sal de toda mi tierra